Cuando Jaime Maussan presentó ante el Congreso Mexicano lo que, según él, eran cuerpos de seres no humanos, lejos de las burlas o memes, las dudas inundaron la opinión pública. Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017. Jaime Maussan es investigador, periodista y aficionado del fenómeno ovni. Durante décadas ha tenido participaciones en múltiples programas de televisión, siendo tercer milenio el más popular. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Ocurrieron durante la primera audiencia pública realizada en México, dedicada a los fenómenos anómalos no identificados en la Cámara de Diputados de ese país. A la audiencia asistieron personalidades diversas, entre quienes destacan Avi Loeb, director del Proyecto Galileo, que busca demostrar la tecnología alienígena, y Ryan Graves, miembro retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que en julio pasado testificó ante el Congreso sobre su experiencia de avistamientos de ovnis. Graves testificó en México sobre los mismos acontecimientos, pero un día después de la audiencia, dijo en X, antes Twitter, que estaba profundamente decepcionado por este truco sin fundamento. Maussan afirma que estos cuerpos fueron encontrados alrededor de 2017, en Perú, cerca de las líneas de Nazca, y que fueron investigados por múltiples organizaciones, como la propia Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo Instituto de Física realizó en 2017 una prueba de carbono 14 usada para determinar la antigüedad de los materiales. El mismo día, la UNAM, a través del Instituto de Física, emitió un comunicado en el que reconoció que el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores realizó una prueba de carbono 14 en 2017, aunque sin avalar la teoría de Maussan. En ese comunicado, el Instituto de Física dejó claros dos puntos. Que el laboratorio no difunde los resultados por tratarse de un convenio comercial, y que los investigadores en ningún caso hacen conclusiones sobre el origen de las muestras, pues no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra in situ. Es decir, los análisis de la UNAM se concentraron únicamente en lo que un cliente pidió, saber cuál era la edad aproximada de esas muestras. La comunidad científica de Perú, por otro lado, ya se había pronunciado sobre estas piezas cuando se hicieron virales teorías conspirativas que afirmaban que el hallazgo de 2017 de las momias de Nazca en realidad provenían del espacio. Los elementos que tiene la universidad son muñecos armados, elementos armados con huesos humanos y huesos animales. Un armado de elementos entre humanos y animales, pegados con esta goma moderna, goma de secado rápido, y esta cubierta, que es una cubierta hecha con papel chancado, con fibra vegetal y goma, goma sintética. Maussan sostiene que sus presuntos cuerpos tienen más de mil años. La audiencia en México y la participación de Maussan, además de ser objeto de memes y discusiones en internet, resonaron en Perú, donde actualmente se encuentra en prisión Leandro Benedicto Rivera, a quien se le atribuye la sustracción ilegal de 2017 de las momias de Nazca. La incógnita ahora apunta a quién sustrajo las piezas de Perú para exhibirlas en México. Maussan dijo a CNN que él no los llevó a ese país. Durante una entrevista en una radio peruana, el investigador perdió los estribos cuando se le preguntó quién los tenía actualmente. Pese a que en la audiencia en el Congreso de México, Maussan afirmó que los cuerpos que presentó ya habían sido analizados y, según él, confirmaban su veracidad, más tarde se contradijo declarando a la agencia Reuters que los resultados de las pruebas no estaban directamente relacionados con los dos cuerpos que mostró en el Congreso. De hecho, dijo, se llevaron a cabo en un cuerpo totalmente diferente, conocido como Victoria, que permanece en Perú. La UNAM dijo que sus laboratorios solo habían analizado muestras de piel y de tejido cerebral de medio gramo de peso y que el estudio se limitó a la datación del material. Los supuestos cuerpos de Maussan incluso hicieron eco en la NASA durante una conferencia sobre fenómenos anómalos no identificados en la que se les preguntó a los científicos si habían estado en contacto con las autoridades mexicanas debido a las revelaciones de Maussan. En México, el 19 de septiembre, el diputado que comenzó todo, Sergio Luna, emitió una petición al rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, de realizar un análisis científico, objetivo, profesional y profundo sobre los cuerpos presentados en el Congreso. Sin embargo, la UNAM el mismo día ofreció una conferencia a través del Centro de Ciencias de la Complejidad a la que tituló Extraterrestres o Esqueletos de Llamas. Ante crédulos y charlatanes, la ciencia responde. Ante los graves problemas que vivimos en México y en el planeta entero, empezando por el cambio climático, la guerra, las pandemias, es triste reunirnos para hablar de las fechorías de un charlatán profesional. Por la invitación que se le hizo hablar ante los diputados que ha dado la vuelta al mundo y puesto en ridículo y en entredicho la racionalidad y objetividad científica en nuestro país. Jaime Maussan respondió en CNN. En la UNAM me dieron calificativos realmente muy desafortunados. Yo tengo 50 años de periodista, yo fui director de 60 minutos en México, conductor, reportero. O sea, yo tengo un historial limpio, honesto, íntegro, profesional. Ellos no me pueden llamar como quieran. Esto es lo más importante que hay para la humanidad. ¿Por qué? Porque significa un cambio total de la humanidad. Imagínate poder entrar en comunicación con otras inteligencias. ¿A dónde nos llevaría? Como lo afirma la NASA, máxima autoridad en investigaciones aeronáuticas y aeroespaciales, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias.